Más de 10 años en el aire de la ciudad En los medios solemos reservar El apartado de economía Para referirnos a los fenómenos a escala masiva Inflación, deuda, paritarias Crecimiento del PBI, desocupación No es tan frecuente que nos ocupemos En conocer cómo esas variables Impactan en cada habitante de una comunidad Ni cuáles son las estrategias Que se despliegan en el territorio Para acomodarse a ese contexto Trabajar en un informe Sobre un curso para emprendedores En el barrio 2 de Abril Me permitió vincularme con un caso Entre tantos Yo me llamo Liliana Baruque Vivo en el barrio 2 de Abril Bueno, mi familia está compuesta por mi esposo Y tengo dos hijos Estoy hace unos seis años acá en el barrio La verdad que estoy muy contenta Porque hemos tenido mucha ayuda Para la gente que no tiene tanta capital O tanta plata Porque nosotros, la verdad que vivimos al día Bueno, mi nombre es Carlos Rivero Tengo 60 años Vivo en Mar del Plata desde el año 76 En el barrio desde el año 1987 Vine al barrio cuando el barrio tenía 300 habitantes Hoy tiene 4.500 En los principios nos prestábamos El balde de cemento, la cuchara de albañil, la pala Sabíamos que los fines de semana nos juntábamos todos A trabajar en nuestras casas Por no sé qué cuestiones Sin conocer el fomentismo De repente estuve dentro del sistema Cumplí 25 años junto con la institución Por ser uno de los fundadores de la asociación de fomento Tuve que ver con todo lo que se ha hecho en el barrio Soy Ana Clara Vidal Soy licenciada en trabajo social Me integré a la Secretaría de Extensión desde el año 2013 Soy oriunda de Valcárcel Desde que me vine a estudiar estoy viviendo acá Y bueno, soy docente coordinadora del centro de extensión de Puebla Camel Nosotros ya habíamos tenido una experiencia con extensión universitaria de arquitectura Hace varios años atrás Donde nos dieron un resultado Fueron muy positivo los resultados que dieron Y bueno, hoy enterándonos que en el momento estaba la posibilidad No podíamos perder la oportunidad de que estuviera también acá Ya desde el 2013 que se presentaron a la convocatoria Siempre participando en las reuniones que nosotros propusimos Invitándonos a la vida diaria de las reuniones y las organizaciones Esto comenzó desde la cooperativa Desde la Secretaría de Cultura La cooperativa que promovió el contacto Y bueno, fueron tres instituciones Que están a cargo del centro Que vendría a ser la Escuela Media 20 De Estación Camet La cooperativa a través de la Secretaría Y la ONG Marcos Son tres instituciones importantes Que desarrollan tareas dentro del ámbito De Estación Camet A partir de ahí empezamos a articular Con las diferentes organizaciones de todo el barrio Porque la sede abarca 11 barrios Así que de toda la zona norte de Mar del Plata Era importante que Como son tantos barrios y esparcidos en distancias Lo importante era proponerle a la universidad Que algunas de esas actividades se desarrollaran en barrios particulares como este ¿Y en el cotidiano? ¿Cuál es el trabajo? En el cotidiano articulo entre la universidad Y las organizaciones, la comunidad, los vecinos Identificamos las demandas, las necesidades En lo que nos incorporamos a lo que ya viene trabajando el barrio Y bueno, participamos también de lo que es la red de Pueblo Camet Donde participan las escuelas, los centros de salud Las ONG, las sociedades de fomento Están muy contentos con la llegada de la universidad al barrio Porque faltaba como esa pata Un poco somos los intermediarios entre todo lo que hay en la universidad Y la comunidad, ¿no? Yo trabajo de casa de familia Y estaba buscando alguna forma de poder cambiarme de rubro en cierta forma Y empecé a hacer panes, empecé a hacer cosas para mi casa porque también era económico para el consumo de mi familia Y donde yo iba llevaba algo y convidaba y me empezó a gustar a la gente Y me dice, uy bueno, hacerme y empecé a vender así Qué rico, me empezaron a encargar Por la característica del barrio, que está un poco alejada de la ciudad Ejercer algún trabajo para colaborar con el marido, con el que tenga sueldo blanqueado en la casa Siempre cuesta llegar a Mar del Plata por los costos, por las distancias Entonces la gente se aboca mucho a tareas muy particulares para dentro del barrio Yo estoy haciendo también la secundaria, estoy terminando porque también, otra cosa No puedo hacer los cursos de panadería en la formación porque no tengo la secundaria completa Y ahí me enteré de este curso de la universidad Es una zona donde hay muchos emprendedores Así que estuvimos vinculados, como la cooperativa es parte, con la parte de créditos Y ahí es donde nos surge la necesidad de capacitación Hay muchos emprendimientos, no sé, elaboración de panificado, elaboración de comidas Pero más, o de artesanía Donde le faltaba como la capacitación e información para llevarlo, para tener mayor productividad Y es así como nos surge, que se daban créditos, pero no se podía hacer el acompañamiento Al empezar a hacer esto, había cosas que yo no sabía cómo manejarme Por ahí en costos, por ahí en algunas cosas y en otras Las hacía, pero no tenía esa palabra, no sé, marketing, a veces la forma técnica Es así como nos relacionamos con la Facultad de Ciencias Económicas Donde ahí los estudiantes realizaron, hay una materia que es las prácticas sociocomunitarias Y bueno, empezamos a articular en los dos cuatrimestres Se llevaron a cada dos talleres Orientados principalmente a generar habilidades emprendedoras A cómo sacar presupuesto, al marketing, la difusión, la creatividad que sirve para vender más Aumentar las competencias ¿Qué actividades del Centro de Extensión se desarrollan en la sede de la Sociedad de Fomento? En este edificio, el centro está llevando una capacitación de microemprendedores En principio se trajeron un curso para capacitar las ideas que la gente tenía desde acá Y una capacitación en la parte administrativa de producción Para luego saber cómo se vende el producto que ellos generan Eran talleres, nos juntábamos los sábados a la mañana Y ellas traían todo preparado Proyectaban en la pared las cosas que traían Balances o hasta videos alentadores que trajeron Las cosas que nosotros, las dudas que teníamos nosotros Las inquietudes, ellos buscaban a la siguiente clase Que era lo que necesitaban Nos daban puntualmente el consejo que necesitábamos Porque había otras personas también haciendo el curso ¿Cuánto cambió tu proyecto ahora o después de ese taller? Y cambió bastante porque ahora me siento y hago todo un balance De las cosas Cómo tengo que sacar por panes los costos, la ganancia De esas cosas, la verdad que me reayudaron Porque si no era como muchos paplitos por todos lados Y lo tenía que juntar y ellos me organizaron todo Además me dieron muchos consejos, tanto de ventas De cómo presentar el producto De a qué lugares dirigirme, en qué mercado dirigirme Y eso está bueno La verdad que me reayudó porque fue además muy alentador Ella es muy adelante, me dice Sí, esto se puede hacer, esto también, vas bien Porque como es algo nuevo Y es algo de cero Es como que uno duda de muchas formas Y la verdad que fueron de mucha ayuda Lo próximo estoy por adquirir un horno panadero Que es distinto a pastelero Que este horno me va a ayudar a poder hacer Muchas más cantidades de cosas En menor tiempo Y voy a poder responder a un mayor cliente Cuando empezaste con el emprendimiento ¿Creías que la universidad podía hacer algún aporte para fortalecerlo? No, la verdad que no La verdad que yo que no tengo muchos estudios Porque la verdad que no tuve la posibilidad de estudiar No creí que fuera tan bueno Que fuera tan orientador para las personas Qué sé yo, como uno que no tiene todo ese estudio Y la verdad que no pensé nunca que iba a estar tan bueno Por un lado estamos generando este movimiento Que tal vez la universidad estaba alejada Para acá hay una distancia geográfica muy grande Y la verdad que el acercarnos Empezamos a aprender de la dinámica Y integrarnos más nosotros que ellos O sea, para nosotros es un constante aprendizaje El articular con toda la comunidad Y nos permite ir a la universidad Buscar los recursos que hay Traer actividades que tal vez surgen desde docentes Que ni se piensan en estas comunidades Y a partir de la inclusión de los centros de extensión Permite ser como voceros Y dar a conocer lo que está generando la comunidad Y lo que nosotros en la universidad también generamos Entonces es ese espacio de encuentro Que se propone en el centro de extensión Nosotros tratamos de que la universidad Que esté dentro del barrio Es tener la posibilidad de que los vecinos Enteren que es la universidad Lo que por ahí vemos es una cuestión muy leja Para algunas personas Con este acercamiento de la universidad Entre los barrios Nos damos cuenta de que no Que es para todos Que la posibilidad la tenemos todos Y creo que más allá Del apoyo a los microemprendedores Con capacitación Con este tipo de cursos que se están dando Me parece que está esa otra cuestión De familiarizarse con la universidad Esto de poder traer todo lo que hay De los talleres a partir de lo que necesita la comunidad Porque esa es un poco la idea de los centros de extensión Empezar a escuchar más Para después planificar en conjunto con toda la comunidad La llegada a la universidad del barrio Agiliza muchísimo Al entendimiento y al conocimiento De cómo es Y me parece muy importante eso Mucha gente Por ahí no sigue otra carrera Por falta de conocimiento Por el costo que tiene averiguarlo Y esto me parece que es importante Porque la tienen al alcance de la mano Para mí me llevo un resultado positivo Y da muchas ganas de seguir trabajando Y de traer más extensión a los barrios Cuando Liliana planea las siguientes etapas De su emprendimiento Lo hace con la ayuda de ideas Que antes fueron de otros Y ahora son también suyas Cuando hunde sus manos en la masa Para dar forma a los panes que venderá Los dedos que amasan Son mucho más que 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!